Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no My heart beating Bomba, bomba My heart beating Bomba, bomba Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no My heart beating Bomba, bomba Bittin', bittin', bittin' harder Bomba, bomba Now that my heart beating Bomba, bomba Bittin', bittin' harder Bomba, bomba 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 Bittin', bittin' harder Bomba, bomba 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 Bittin' harder Bomba Bomba Bittin', bittin' harder Bomba 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 eh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.